Cálculo del salario y diario integrado En este caso tenemos el ejemplo de José María Gutiérrez quien tiene el puesto de analista de datos y a quien calcularemos su importe de indemnización y para eso necesitamos conocer el salario y diario integrado José María tiene un sueldo mensual de 7.500 pesos lo primero que haremos es obtener el salario diario dividiendo entre 30 días del salario mensual lo siguiente es obtener la proporción diaria de todas las prestaciones anuales es decir, José María quien está transcurriendo por su segundo año laboral y tiene 8 días de vacaciones tendrá derecho a que se le pague entre 157 días al año de sueldo 8 de vacaciones también tiene un aguinaldo de 30 días y un porcentaje del 30% sobre las vacaciones la parte diaria que integraremos de cada cosa será de la siguiente manera dividimos el número de días anuales entre 365 y multiplicamos por el suelo nuestro siguiente paso es conocer todos los valores de prestaciones adicionales que Juan tiene y discriminar los que integran y los que no integran para el salario diario integrado aquí tenemos una lista de todos los pagos que le hemos hecho a Juan y sus prestaciones durante 6 meses no tiene comisiones no tiene propinas él gana un mono mensual de mil pesos por lo tanto su integración diaria será dividir estos mil pesos entre 30 días tiene un fondo de ahorro mensual del 13% por lo que multiplicaremos el sueldo mensual por el 13% y lo dividiremos entre 30 por el simple hecho de pertenecer a la empresa tiene la oportunidad de asistir a un gimnasio el cual es pagado por la empresa por lo tanto como esta prestación no es por el trabajo que realiza José María no integra también por pertencer a la empresa tiene un seguro de vida el cual la empresa paga la prima del seguro por lo tanto tampoco integra porque no se debe a su trabajo tiene otra prestación de una tarjeta de descuento TDU la cual la empresa adquirió por un monto de 500 pesos pero como sabemos esta tarjeta es de aplicación general por lo tanto no es por su trabajo en este caso no integra tiene un premio de asistencia por el 10% de su sueldo en este caso multiplicaremos 7500 por punto 10 y dividiremos entre 30 lo mismo haremos para el bono de puntualidad también recibe vales de despensa a pesar de tener la característica que aplica para todos en este caso cada que falta José María le aplican un descuento por lo tanto este pago si está directamente relacionado con su trabajo entonces lo que haremos será dividir los 1000 pesos entre 30 días lo mismo sucede con los vales de restaurante y estos son todos los pagos a que Juan tuvo derecho durante 6 meses anteriores entonces sumaremos estas cantidades dándonos una integración diaria de 197.50 por lo tanto el salario diario integrado será sumar el promedio diario de las prestaciones anuales más las prestaciones mensuales promedio que tuvo teniendo un total de 469 pesos con 69 centavos suscríbete a ¡Gracias!